No me quise casar y aquello fue todo un escándalo en el pueblo en el que yo vivía. Y bueno, pues los primeros tres años de vida de mi hijo fueron un infierno, porque hace 30 años en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha, pues ser madre y no casarte, pues era un escándalo. Y si además pertenecías como yo a una familia de clase media-alta, pues más todavía. Pasé ese primer infierno de mi vida, bueno, pues un poco por los prejuicios de la gente, el que dirán es muy potente, y a mí me hicieron mucho daño, tanto la gente de mi pueblo como mi familia. Cuando pude me fui a Madrid, me llevé a mi hijo, me fui a Madrid a trabajar, llegué en la época de los 80, los jóvenes no lo, vamos, no creo que lo sepan, pero los más adultos, fue la época en la que se promocionó lo que se llamó, y se llama la movida madrileña. Y claro, yo viniendo a donde venía, cuando llegué a Madrid, con trabajo, mi casa, en una ciudad grande donde no conoces a nadie, pues, vamos, entré como torete a portachiqueros, o sea, adigüello. Es una expresión taurina, pero es que vivo al lado de la plaza de toros. Probablemente me diréis alguna que otra. La realidad es que, bueno, pues me traje a mi hijo conmigo, y lo que me ofreció la década de los 80 fue la libertad absoluta, no dar cuentas a nadie, poder hacer lo que quieras, eres joven, ya has sufrido bastante, tienes tu casa, tienes tu dinero, y, bueno, pues lo que se promocionó en la movida madrileña, pues fue el alcohol, las drogas, el sexo libre, las relaciones que hoy están muy normalizadas, pero que entonces se pusieron de moda, estas de tú en tu casa y yo en la mía, y si es posible Dios en ninguna de las dos, pues son relaciones cómodas que, bueno, pues se acaban lógicamente rompiendo, porque son relaciones que no tienen contenido ni compromiso, pero si además hay un embarazo, pues no os cuento lo rápido que se rompe. Y a mí me pasó, me volví a quedar embarazada, y en los 80, ya a finales de los 80, ya teníamos la primera ley del aborto, con lo cual era un logro, ¿no?, para la sociedad, y claro, yo en esa época, mi vida, ocurrieron dos cosas importantes. La primera, que me alejé de Dios, porque Dios no cabía en mi nueva vida, me sobraba, y él no era compatible, lógicamente, con la vida que yo empecé a llevar. Y la segunda, que me volví, como he dicho, a quedar embarazada, cuando yo no tenía ningún compromiso, con la persona con la que estaba teniendo relaciones, y él me dejó, cuando se lo dije, me dejó, y es curioso, cómo queremos, o sea, cómo nos dicen que no, que se puede tener sexo por el sexo, que no pasa nada, pero digo que es curioso, porque yo, que no tenía ningún compromiso con ese chico, que no tenía ninguna esperanza de una relación estable de ningún tipo, era una relación desascómoda, pues a mí como mujer me sentía abandonada, porque, oye, si hubiera tenido, si hubiera sido un novio, y tenía perspectivas de futuro y tal, pues es lógico, ¿no?, sentirse abandonada, pero aún así yo me sentía abandonada, y de pronto me veo, pues, criando un hijo, embarazada otra vez, y abandonada, la sensación de abandono es muy dura, o sea, que en las relaciones, que si hay una, un plan de futuro y una, es mucho más duro todavía, pero aún así yo me sentía abandonada, y de pronto sentí mucho miedo, ¿quién era la guapa? que le decía a la familia que estaba embarazada, de segundas, y además, en este caso, que él había pasado del tema, y lo mejor que podía hacer, él me dijo que lo mejor lo que podía hacer era abortar, porque, aparte de que no pasaba nada, ya bastante tenía con sacar un hijo adelante, como para meterme en un fregado de dos hijos, y, independientemente de todo eso, para mí, en mi caso, mi problema no era un problema económico, yo trabajaba, tenía un buen sueldo en aquella época, y, bueno, no era una cuestión económica, pero, sí era una cuestión de miedo, yo tenía miedo, enfrentaron a mi familia una segunda vez, puesto que además no había roto los lazos con mi familia, con lo cual, no fui capaz, y lo único que me ofrecieron, fue el aborto en 24 horas, como algo sencillo, fácil, indoloro, y no pasa nada, y, por supuesto, nadie me dijo, que en Madrid había instituciones, que podrían haberme ayudado, a hacer lo que yo hago hoy en día, que es acompañar a las chicas, a dar la noticia en casa, cuando no se atreven a hacer rollas solas con los padres, nadie me dijo en qué iba a consistir una intervención, y nadie me dijo, por supuesto, las consecuencias que iba a sufrir después, y, bueno, cuando un ser humano tiene miedo, cuando está angustiado, y no tiene a nadie que le diga, no te preocupes, no estás sola, lo que quieres es que ese miedo desaparezca cuanto antes, lo que buscas es que esa angustia desaparezca cuanto antes, te dan la solución rápida, y es la que coges, y te agarras a ella como un clavo ardiente, sin información, y sin ninguna otra opción, vas como cordero al matadero, y por desgracia, las mujeres siguen yendo en esta misma situación, a abortar. Claro, es verdad que te lo ponen fácil, y la intervención en sí misma es fácil, el problema es que no es una intervención cualquiera, no es un hecho cualquiera en la vida del ser humano, uno puede hacer daño a la gente de muchas maneras, puedes hablar mal de alguien, puedes hacerte daño a ti mismo, pero el participar en la muerte de un hijo no es cualquier cosa. Las consecuencias que se siguen negando a día de hoy, las sufriman las mujeres en silencio y soledad. La mujer está condenada a vivir el posaborto en silencio y soledad. Yo en mi caso tuve suerte, porque a mí me habían transmitido la fe. Y para las mujeres que abortan, que tienen fe, la suerte que tienen es que tenemos la esperanza del perdón. Las mujeres que no tienen fe, no tienen esa esperanza del perdón. Y es muy duro. Es muy duro enfrentarte al sufrimiento que provoca un posaborto sin esa esperanza. Aunque es muy duro con la esperanza también, pero es verdad que, que bueno, pues, al final, Dios tiene sus tiempos para todo. Y, como he dicho antes, escribe derecho con mis manos torcidos. Yo ni me iba a imaginar en mi vida que me iba a dedicar a dar testimonio sobre esta realidad que esto sigue oculta y que hay mucho interés en que siga oculta. Y, mucho menos, pensé que me iba a dedicar a ayudar a mujeres para que no abortaran o ayudar a mujeres y hombres en el posaborto. Yo pasaron unos años, en mi caso en concreto, yo sufrí el aborto como millones de mujeres, nada más, perdón, en el posaborto nada más abortar. Es una experiencia, como digo, brutal, devastadora, que te rompe por dos, o sea, te rompe por la mitad, o te despedaza el corazón, mejor dicho, para la mujer y para el hombre. Y, y a partir de ahí, la vida te cambia. Y te cambia para mal. Te complica la vida en las relaciones humanas. Yo, en mi caso, bueno, pues, yo sufrí una crisis de ansiedad que llevó a unos límites cuando pasaron unos años y pedí ayuda, el diagnóstico fue crisis de ansiedad aguda en grado máximo. Estaba, me desbordaba, mi trabajo era de cara al público y no había quien me aguantara. La gente me decía, a ver, hija, la tía que trabajas todos los días con el piquero. Y, y bueno, pues, uno de los grandes problemas, o de las grandes consecuencias que tiene el post-aborto entre muchas, es que las mujeres que tenemos hijos, que hemos tenido hijos y hemos abortado después, acabamos maltratando a sus hijos. Es muy duro, pero, al final, es, ¿por qué tú naciste y el otro no? Tu hijo no tiene la culpa, porque, al fin de cuentas, es una, pero la ira que genera el aborto en la mujer, la descargas. Y de ahí, que mucha de la violencia que hay entre hombres y mujeres es a causa del aborto, aunque no se hable de ello. Bueno, yo en un momento dado, mi madre, o sea, yo estuve a punto de estampar a mi hijo contra la pared, que era pequeñito, todavía tenía cuatro o cinco años y mi madre me lo quitó de las manos, me zarandeó y le dijo, ¿qué te pasa? Llevas mucho tiempo mal, has perdido el vello de tus ojos, no te conozco, tú no eres mi hija, no te conozco. Y ese no te conozco de mi madre a mí me hizo reaccionar y darme cuenta, o por lo menos ser consciente, de que tenía un problema que se estaba alargando en el tiempo, que era un problema que no me dejaba vivir y que, además, en todos los ámbitos de mi vida estaba, pues eso, con unos altibajos que mi autoestima y mi estado de ánimo era una montaña rusa y entonces pedí ayuda psiquiátrica. Se la pedí a la seguridad social, me la negó y tuve que pagármela. Me ayudó un psiquiatra que no es especialista en post-aborto, pero es un psiquiatra que yo conocía y que tiene conciencia y sabía que podría ayudarme. Y bueno, pues a partir de ahí, por lo pronto, yo tuve una mala experiencia no física, pero, porque a mí no me hicieron daño físico en el aborto, pero, como a la gente que se dedica a esto, a las mujeres nos importamos muy poco, bueno, pues yo, al final, vi lo que no debería haber visto y durante años estuve soñando y despertándome con, ahogándome y viendo esas mismas imágenes. Y a partir de ir al psiquiatra empecé a, a poder dormir, a poder, a no despertarme, a no, esa imagen, si alguna vez la recuerdo, ya no la recuerdo con ese desgarro y con ese sufrimiento, ¿no? Y luego, pues como digo, Dios tiene sus tiempos. Yo, a lo largo del tiempo, anterior al aborto, como después, que mi vida fue todo un desastre, tanto la parte desordenada primero y luego, pues bueno, fue más desorden todavía de vida, claro. Y, yo siempre sentí, o al menos Dios me preservó, de algo que es muy importante y que hoy en día se pierde con mucha facilidad, que es la conciencia de pecado. a mí, eso, Dios me preservó de perderlo y siempre tuve esa, aparte de esa esperanza del perdón, pues esa conciencia de que no estaba haciendo las cosas bien, que tenía un hijo al que educar y que, y que, y que además mi vida no tenía ningún sentido, ¿no? Y, Dios me permitió conocer el infierno y el infierno en un estado puro, porque ese tiempo después del aborto fue un tiempo autodestructivo en todos los sentidos. Vives en todo momento al límite a correr cualquier riesgo, tanto en tener relaciones sin ton y son y buscar desesperadamente volverte a quedar embarazada, situaciones de correr riesgo de vida, riesgo vital, a partir de ese hecho en mi vida ya no te mereces nada bueno en lo que te pase. A partir de ahí, y no es una cuestión consciente de que la mujer diga ah, bueno, pues como he abortado, es que me pasa esto, me pasa aquello. No, no funciona así. Subconsciente va más allá y tú no eres realmente consciente de lo que estás haciendo, de las decisiones que tomas, de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo es a causa de, lo achacas, bueno, pues a las cosas de la vida, ¿no? Como hay tantos problemas hoy en día y, en fin, la vida vivimos tan deprisa y nos pasan tantas cosas, pues pensamos que, pues que es la vida, que es así para todos. La cuestión es que, como digo, volví a casa, volví a casa, me refiero, volví a la iglesia, conocí el camino neocatucumeral y, y bueno, pues empecé ahí el camino de retorno y aún así Dios tuvo también su tiempo porque estuve prácticamente un año y medio sin confesar, o sea, este es un pecado de soberbia, pero es un engaño del demonio, en el que piensas que yo sabía que Dios me iba a perdonar, tenía la certeza, no había problema en ese sentido, que con qué cara le iba a pedir yo perdón a Dios, yo no tenía derecho al perdón de Dios, de ahí que muchas mujeres, bueno, muchas mujeres, no la mayoría, pues decimos, esto no me lo perdonaré nunca, pues hasta que no experimentas el perdón de Dios, es verdad que es muy difícil perdonarse a uno mismo, como digo, no es un hecho cualquiera de los hechos que pueda cometer un ser humano, el participar en la muerte de un hijo es algo muy serio y totalmente contra la naturaleza humana, contra la naturaleza de la mujer y contra la naturaleza del hombre, y eso tiene sus consecuencias, pues como digo, ya cuando a Dios le vino me vino bien, pude experimentar el perdón de ese pecado, pude confesar y mi vida volvió a cambiar, de un giro de 180 grados y aún así Dios tenía sus sorpresas y como he dicho antes yo no pensaba dedicarme a lo que me dedico y la realidad es que tuve una experiencia en, o sea, conocí una asociación que se llamaba, la conocí por diosidad, no por casualidad, porque no creo en las casualidades, se llamaba la asociación de víctimas de aborto y bueno, pues una de las cosas que yo hacía era hablar con las chicas porque a las chicas que habían abortado les costaba mucho hablar con las psicólogas y hablar con alguien que había pasado por ello pero que podía hablar con serenidad, sin desgarro, sin ese dolor que provoca esta herida, pues era más fácil y de pronto no me preguntéis cómo me veo en las Naciones Unidas dando un discurso en el Congreso de la Mujer Pekín Más Diec siendo la primera mujer que da testimonio sobre el tema del aborto en español inglés. O sea, de verdad que para mí fue una experiencia brutal porque aparte de sentirme una hormiga rodeada de elefantes, o sea, yo soy una persona que no tengo carrera universitaria, tengo cultura, me he formado a lo largo de los años, pero bueno, pues no pude estudiar una carrera, hablo español inglés, nuevo inglés, en fin, verme en las Naciones Unidas en Nueva York ante todo el planeta dando un discurso de tres minutos que no estaba planeado tampoco, lo preparamos para por si acaso, ¿no? y es más, cuando yo, esto es una anécdota y ya no me enrollo mucho más, cuando, para que veáis cómo Dios va haciendo las cosas, yo, antes de ir a Nueva York, el Semanario Alba, no sé si lo conocéis o lo habéis llegado a conocer, hice un reportaje sobre mí, el Semanario Alba, era un semanario que nació, creo que en 2004, llevaba poco tiempo y resulta que me hacen un reportaje y no era el país, o sea, no era el mundo, no era un periódico conocido por ahí, pues cuando llegamos a las Naciones Unidas y me acompañaba una chica que estudiaba periodismo que estaba en la asociación también, entramos por la puerta después de horas para acreditarnos que nos pusieron muchas pegas, entramos por la puerta de la ONU y vimos que viene un señor todo enfilado para nosotros y le digo a, me dice ese señor viene para acá y le digo ¿qué señor? pues ese señor viene de Braille y le digo pues aquí no conocemos a nadie y le digo pues no sé entonces cuando estaba unos metros de nosotras dice oh, tú eres Esperanza Puente de España sí, yo tengo reportajes sobre ti ¿qué has hecho? me saca la PDA y me saca el artículo de Dalga y le digo a Sara pues Dios bendito dime que no y le digo algo ¿qué es lo que está pasando aquí? si yo soy una mindundis a mí no me quedan ni mi abuela o sea, no había empezado ni a salir casi o sea, no sé cómo decirlo porque ahora ya bueno, pues ya soy más conocida en estos lugares porque he participado en programas de televisión y en prensa y con las redes sociales es más fácil pero entonces bueno, pues fue una manera de todo lo que transcurrió en la ONU para mí fue toda una experiencia de Dios es decir ya cuando este señor precisamente fue el que consiguió que una senadora americana me dejara tiempo de su tiempo para dar mi discurso el gran discurso ante pues eso todo el planeta y además fue curioso porque allí aplaudió todo el mundo allí había probidas y probortos y aplaudió todo el mundo para mí fue o sea, a mí Dios me dijo aquí te toca hacer algo y entonces a partir de aquel momento yo le dije sí a partir de ahora yo iré donde quiera que me escuchen a contar esa otra cara de aborto que tanto interesa y me oculta y sigue habiendo y se sigue negando y luego para terminar bueno, yo he tenido muchos regalos en la vida y sobre todo con estas cosas porque a lo que me dedico es difícil ayudar a las mujeres a seguir adelante con el embarazo cada día está resultando más difícil pero Dios te va poniendo muchas cosas en el camino para que veas que merece la pena aunque haya mujeres a las que intentas ayudar y deciden abortar hay muchas mujeres que siguen adelante gracias al tiempo y a eso que estás haciendo o sea, que no te tienes que cansar entonces hay muchos milagros que Dios va haciendo para poder hacer este trabajo y luego pues como sé que la jornada es sobre también Medjugorje yo he hecho varios creo que seis o siete viajes a Medjugorje la verdad que para mí el primer viaje con Rafa Lozano en autobús fue toda una gozada fue toda una experiencia íbamos con 42 monjitas entre monjas y frayos madalupanos que íbamos dando alcance por todos sitios se nos veía a distancia pero fue un viaje la verdad muy muy hermoso fue un descubrimiento de la Virgen yo cuando llegué a Medjugorje en el año 2007 todavía no era el pueblo lo que es hoy en día y se respiraba la Virgen por cualquier por cualquier sitio y bueno la verdad es que seguir viajando tengo un es que Dios hace las cosas como le da la gana tengo un testimonio muy fuerte el segundo año que yo fui a Medjugorje no 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 fui con con Rafa no fui en autobús en avión con un grupo de Sevilla y yo el primer año subía al monte del pro pero no subía al y se va porque me caí y dije pues este que no es difícil cualquiera sube al otro como difícil que es nada pero al año siguiente yo que no quería subir al final el grupo se empeñó en subir y hacer el diacrucis a las 5 de la mañana a las 6 tempranito para no nos diera el sol porque era en julio total que subimos y cuando llegamos arriba de la cruz estuvimos rezando viendo el paisaje no sé qué y de pronto me di la vuelta y veo que viene un frente negro pero negro como esto a negro yo dije bueno la que va a caer si ya ha costado subir la que va a costar bajar lloviendo y digo pues le dije a los que estaban conmigo del grupo le dije vámonos porque aquí yo a mí me ha costado subir pero me va a costar bajar y mirad lo que viene por allí total que al final la gente se hizo rezagada y pues 5 personas bajamos juntas 3 mujeres que nos bajábamos de la mano una señora un poco más mayor que yo un señor que le iba ayudando a la señora ya cuando empezamos a bajar ya empezó a llover o sea pero a llover no lo que llove aquí o sea allí de pronto desaparecieron las rocas o sea ya no sabía donde ponía su pie y por supuesto con rayos truenos centellas y de todo y bueno pues en la estación número 8 yo pise mal una piedra estuve a punto de caerme y me solté de las dos personas que venían conmigo y un rayo pasó a través de mi cuerpo chocó con la con la roca de la estación número 8 le dio a la señora en la mano la que venía detrás de mí se volvió a recoger volvió a entrar y salir yo cuando entró de primeras sentí que el que el corazón se reventaba y dije pues si es mi hora que así sea estaba confesada había ganado sin urgencias plenarias con la moción y la derechita al cielo cuando salieron dos segundos mi cuerpo empezó a convulsionar y las dos mujeres no perdí el conocimiento entre las dos mujeres me bajaron abajo al este vamos bajamos como pudimos porque ya digo que aquello era un río y no se veían las rocas y bueno pues llegamos abajo en el grupo nuestro había una chica que era médico esperamos a que bajaran abajo del resembar hay como una como bares y tal había una terracita que el restaurante estaba cerrado pero me sentaron ahí en una silla ¿cómo te encuentras? ¿qué tal está? y yo pues bien baja la médico y le contamos lo que había pasado y dice bueno pues a ver empieza a mirar me oculta no sé cuántos y me dice no tienes pulso pues estoy viva no te encuentro el pulso pues estoy viva yo te veo y hablo total que al final sí tenía pulso lógicamente porque no me había muerto pero en un principio la propia médico le llamó la atención que no me encontraba el pulso por ningún sitio bueno al final hicimos una rueda de experiencias y ya con esto acabo y una rueda de experiencias cada uno contó su experiencia del viaje y yo lo que expliqué es que la lectura que yo había sacado de ese hecho es que yo llevaba un tiempo uno cuando tiene problemas en la vida y a veces hay problemas que se alargan en el tiempo como que te desesperas un poco y yo llevaba un tiempo pidiéndole a Dios que estaba muy cansada que me muriera pero cuando muriera él claro no quería suicidarme a mí el hecho que viví en el en el en el en el lo que a mí me dijo Dios es te puedes morir cuando a mí me da la gana pero va a ser eso cuando a mí me da la gana ahora no y me tenía que dar una prueba potente para que yo no me desesperara y siguiera confiando en él porque yo había tenido el privilegio de tener muchas pruebas de amor en mi vida y cuando tienes tantas pruebas de amor de Dios en tu vida el dudar o el desesperarte no cabe entonces a mí el Señor con ese hecho me enseñó no solo a no dudar sino a no perder la esperanza nunca más a decir Señor si esto es así tú sabrás en tus manos lo dejo y eso me ha ayudado en todo en mi trabajo en mi día a día en la labor que hago con la Fundación con el Mundillo Pro Vida colaborando con Red Madre y ayudando a que la gente pueda curar esa herida tan potente que genera el aborto y que es tan difícil y nada muchas gracias aplausos 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 aplausos